Lo va a tomar Bravo, Gonzalo Jara, Vidal, Sánchez, todavía muy lejos de la portería, acá está Lexis, pelota para allá, nos falta uno o dos metros, gol de Chile, 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 gol de Chile. Gol de Chile, cuando se nos va el primer tiempo, cuando la pista se nos ponía pesada, vino el centro, ni siquiera se elevó para ganarle a las dos torres gemelas uruguayas, Vargas que vuelve a lo suyo. Sánchez, gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile. Gol, chileno, en un partido apretado, le metió un misilazo abajo. Día, pelota para Alexi, Sánchez se le va, ahora con cuate, Sánchez, 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 gol, gol de Chile, 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 gol de Chile. Gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile. Sánchez por dos, en tierra de gigantes, 3 a 1. Descarga la app oficial de La Roja y descubre el contenido exclusivo de la selección chilena. Damon Future. La Roja. La Roja. La Roja. La Roja. La Roja. ¡Gracias!